Y ya estamos, ya estamos nuevamente en su canal Cámara Libre con Chávez Sergio Y déjenme les platico algo Hoy quisimos hacer algo diferente Quisimos hacer algo diferente y hubo gente que nos dio las facilidades para poder hacer esto Hoy estamos en un lugar que quiero abordar el tema con respeto Como una especie, como si hiciera un documental O como si hiciera algo que también es prioritario de Ciudad Juárez No prioritario, sino algo que es típico de Ciudad Juárez Y estamos hablando de los lugares llamados Table Dance ¿Cómo le llaman en tu país? ¿Cómo le llaman en Venezuela? ¿Cómo le llaman en Argentina? ¿Cómo le llaman en España? Y estos lugares generan también muchos empleos Generan muchos empleos porque definitivamente hay derramas económicas en ellos Como ustedes se pueden dar cuenta ahora, estamos en un lugar bien limpio Yo cuando llegaba aquí de repente decía que mis felicitaciones a quien hace la limpieza en estos lugares Y fíjate que a veces he leído, no pretendo ser un erudo O no pretendo ser alguien que viene o que se siente experto en esto Pero sí he leído de muchas maneras que anteriormente las chicas que trabajaban en esto Les llamaban pastillas, les llamaban pastillas en los años 30's Porque hacían que el cliente consumiera bebidas Por supuesto bebidas encarecidas Y una parte iba para la caja y otra parte iba para ellas Y luego ya con el tiempo Ya con el tiempo se transformó en ficheras O sea, se llamaba ya ficheras Que es como actualmente se les conoce Y es peculiar ver como cuando el turno se termina Cada una va y le cuentan el número de fichas Para que venga de ahí su pago, ¿verdad? Todo un tema, todo un tema Porque repito, lo tratamos de abordar Te repito, con mucho respeto Y te digo, esto genera muchos empleos Las mujeres que trabajan acá De alguna manera pagan las colegiaturas de sus hijos De alguna manera reciben atención médica Y de aquí sale el dinero Compran los pañales, no sé Entonces, te digo Es algo diferente que estamos haciendo Sergio y yo Pero te digo, abordado de una manera diferente De ninguna forma queremos perjudicar a nadie Y hay personajes Todos estos lugares tienen sus personajes Tienen sus personajes Por ejemplo Por ejemplo, mira Por acá tenemos un compa Un compa que mis respetos Porque es una persona bien trabajadora Y Sergio, ¿cuál es tu puesto aquí? ¿De mesero? Bueno, no, para qué te digo que digas el nombre Pero ya te dije Sergio Oye, tocayo de Sergio ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Pues aquí tengo aproximadamente como dos años Dos años ¿Estás bien a gusto aquí por lo que veo? Tranquilo, sí Aquí está Un trabajo bien sustentable para sobrevivir Oye, y cuéntame ¿Cómo fue que te contrataron? ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Eso sale en el periódico? ¿Se publica en Facebook? ¿O quién te dijo vente a jalar para acá? No, porque ya hemos trabajado Ricardo Hemos trabajado en otros lugares Ah, perfecto O sea, nos conocemos de antaños O sea, este no es el primer table en el que trabajas ¿Has trabajado en otros? No, ya hemos trabajado en varios Perfecto Y este ¿Qué horario tiene? O sea, ¿es cierto que se mueven los horarios de sueño? ¿Que viven más de noche que de día? ¿Cómo está la onda ahí? Pues eso sí, porque nosotros prácticamente estamos como los gatos Nos trabajamos de noche Y dormimos de día O sea, entro a las 5 de la tarde y salgo a las 2, 2 y media de la mañana O sea, a la hora de cierre Y a dormir ¿Qué rollo con las propinas sin entrar en números? ¿A veces hay buenas propinas o a veces nada? Pues como todo De repente estamos bien De repente estamos arriba, abajo Pero así sale, gracias a Dios, sale para comer ¿Cuál es la mejor época? ¿Cuál es la mejor época en que los clientes derraman más dinero por acá? ¿Qué meses o cómo es el rollo? Pues prácticamente lo que es diciembre y enero Diciembre y enero La gente trae feria de aguinaldos, ahorros y todo Así es, así es Estamos para 17 países ¿Algún saludo que le quieras enviar a alguien? Pues especialmente para mi madre que esté bien y precisamente voy a visitarla ¿Vive aquí en Juárez? Torrenco, Huila ¿No le vas al Santos, no? Claro, pues es mi equipo favorito Bueno, pues aquí tienen a Sergio Una persona agradable Y que entre otras cosas es de los encargados de mantener en orden esto Y realmente se ve bien limpio Se ve bien limpio el lugar Bueno, Sergio, aquí estamos en contacto Cualquier cosa que quieras intervenirnos nos dices Perfecto Bueno, pues te decía Ah, mira, para que vea la gente la lista de precios Estamos hablando de pesos mexicanos, por cierto Oye, ahorita lo censuran el video Pero no, mejor ahí no Mira, aquí podemos ver Que hay comodidad O sea, porque hay sillas y mesas comunes y corrientes Y hay también mesas Hay como mesas más confortables ¿Sí? Podemos ver de alguna manera Que todavía no hay Venimos cuando no haya clientes Porque no queremos comprometer a nadie O sea, no queremos comprometer No sacaríamos sin su consentimiento Ni la cara de las chicas Ni tampoco sacaríamos a ningún cliente que venga acá Cuéntanos por medio de los mensajes Si has tenido O sea, cuéntanos tus experiencias en estos lugares Obviamente sabemos que usas un seudónimo O usas un nombre ficticio Me llama mucho la atención, mi querido Sergio Acá podemos ver por el espejo Mira, las lucecillas Me llama la atención las lucecillas Déjame decirte que venimos como a las 5 y media de la tarde Y esto empieza a funcionar Como por ahí de las 7 y media De las 8 Estoy seguro que algunos personajes De nuestros suscriptores Nos van a hablar de la Avenida Juárez Te doy un adelanto No te digo dónde estamos Pero no estamos en la Avenida Juárez Había oído yo Que Ciudad Juárez es uno de los pioneros En estos lugares Y solo superado quizá por la ciudad de Tijuana Eso me dijeron No sé Y de alguna manera Te repito Así como los burritos Así como Juan Gabriel Y alguien va a decir que estoy diciendo Algunas Pues Tonterías Pero bueno Ciudad Juárez es conocido también Por este tipo de lugares Háblame de tus experiencias en los años 70's En los años 80's Que la Avenida Juárez Decían que la comparaban Con la ciudad De Las Vegas Fíjate Sergio Que todo esto Tiene algo muy especial Porque Me dicen que esto tiene como 20 años Me dicen que esto tiene como 20 años De haberse inaugurado Este lugar Y Sientes la vibra Sientes la vibra De las personas Por aquí Han pasado decenas De miles de personas A lo mejor Dejando Su quincena A lo mejor Pasándosela bien O pasándosela mal No sé Por supuesto Que este tipo de lugares También A veces Sería inherente A problemas Como trifulcas O problemas Como Como peleas No le pregunté A Sergio Ahorita le preguntamos Si alguna vez Ha intervenido En alguna En alguna En alguna pelea De esas Déjame Vamos a pasar por acá Sergio Mirame un poquito Es que quiero preguntarle Algo a Sergio Se me olvidaba Oye Sergio Un rollo de esto Cuéntame tú Yo creo que estos lugares Son inherentes De que haya peleas De repente Se hacen los tiros Por acá El mesero Tiene la obligación De partírsela Con los que vienen A violar el orden Pues déjate Que ha habido casos De que sí Porque muchas veces Les faltan el respeto A las mujeres No por el simple hecho De ser bailarinas O de Si me entiendes Las traten mal Todo eso Y nosotros Ahí tenemos que intervenir Para protegerlas Claro O sea tú ves Que se hace una bronca No sé por ahí En la esquina Tú tienes que entrarle Directo a Por lógica Eso Oye Así que ya sabe usted Si quiere trabajar En un lugar de estos Y es este puesto Tan importante Que es mesero Pues le tiene que entrar A los tiros Perfecto Aquí no hay cobardes Cobardes en la casa La de tiros Que tende a haber tocado En los lugares Dos, tres Varios Dos, tres Oye ¿De qué colonia eres Ya por último? Aquí la cuesta dos La cuesta dos Gracias Sergio Pues no quería Dejar pasar la oportunidad De preguntarle a Sergio Y luego Este Ahí tienen Algo De lo que sí desconozco Por supuesto Desconozco O sea No sé Me estoy viendo Como Como que O sea ¿Quién Fija Estos tubos? ¿Quién los limpia? ¿Quién los compra? ¿Dónde los compra? No sé Pero este es el instrumento De ellas O sea La pista de baile Y el instrumento De ellas Es realmente La pista Y el tubo Oye Antes de que se me olvide Hay muchachas Que van a Han estudiado Pole dance Para poder Desempeñarse mejor Por acá Ya oyeron Que estos lugares Suelen ser Bravos Suelen ser bravos En algún momento Y Si usted así lo quiere Si usted así lo quiere Vamos a tratar En la medida De lo posible De platicar Con algunas chicas A ver Que te parece Este video Y Podemos Invitarlas Con un antifaz Distorsionándoles La voz No sé Y si tú quieres Podemos Recoger Experiencias Este De alguna manera Con ellas Ahorita son como Las 6 de la tarde Todavía no llega Un alma Aquí a A este lugar Pero después Como a las 7 O a las 8 Ahí ya Ya vamos a empezar A Me llama la atención ¿Por qué tantos espejos? ¿Por qué tantos espejos? Si alguien sabe la razón Escríbanos Escríbanos En el Oye Lo que guardará De Lo que guardará De historias Estos sillones Mira aquí hay hasta Hay una huella Ahí Hay una Aquí hay una Huella Como de Como de un zapato Así como Como grueso ¿Sí? Y obviamente Con la Como dice Gloria Trevi Del cual soy Más o menos Algo fan La noche Tiene su Toque especial La noche Tiene su Su lado Mágico Y estos lugares Empiezan a A transformarse ¿Sí? ¿Cuál es la labor De la chica? Ya dejaremos Que ella nos lo cuente Porque la labor De la chica Es fichar O sea Hacer que El cliente Pida bebidas Un porcentaje Es para ella Y otro Es para la caja Y de esto Sobreviven De alguna manera Estos lugares ¿Cuánto tiempo Llevamos? ¿Cuánto? 11 minutos Entonces Vamos a Cortar momentáneamente Ya el video Y vamos a hacer Más videos Pero Platíquenos Si les gustó Nosotros quisimos Hacer algo diferente Yo había buscado En YouTube Había buscado En YouTube Alguien Que le hubiera Que se hubiese Introducido A este tipo De lugares Porque no es fácil Que te dejen No es fácil Que te dejen Afortunadamente Contamos Con el Con el apoyo Y la amistad Del dueño De este lugar Ah mira Por cierto Ahí Esa pantalla Ya no tarda En empezar El juego De aceleros De Pittsburgh Contra vaqueros De Dallas Saludos A Juanito En Houston A Juanito Que Ah por cierto Me trajo Un regalo Que ahorita Te doy Sergio Nos trajo Un regalo De allá Desde Houston Y nos pide Que hablemos De la NFL Partido parejísimo Y súper parejo A lo mejor Usted lo quiere Venir a ver Aquí Con una cerveza Y un achicalado Pero viendo El Pittsburgh Contra vaqueros De Dallas Que está como A unos 20 minutos De empezar Y también El Dodgers De Los Ángeles Enfrentando a Padres de San Diego Bueno pues Esto fue algo Diferente Esto fue Una Emisión más De su canal Cámara Libre Con Chavo y Sergio Y les decimos Hasta Pronto